Música Ana Porque si Manolo no hubiera hecho lo que hizo Pues No hubiesen agarrado ni a Salazar Ni a Madrigal Bueno, lo hizo algo muy bueno Es más, hizo algo muy importante para ti, bueno Yo quisiera creerte Es que No me tienes que creer Porque es la verdad Es la pura verdad Mañana voy a quemar su ropa No me tienes que creer No me tienes que creer No me tienes que creer No me tienes que creer